La de la puerta abierta La de los carnavales La que de gitanas se viste en abril La de José y su venta La de los pueblos blancos La que con sus dialectos Cambian los diccionarios La de Masao y la Arca Albert y su poesía La de la blanca y verde Así es Andalucía La que en el camino del rocío Dios se bautizó La que semana santa una santa Cantó La del amor empujado De Manuel de Paya La del compa flamenco Ayano Vicarra La que pisando un bajo Un puente Y cogió ese emburrazo La que cosió un vestido Y de volante lo llenó La del color de un cuadro De Pablo Rui Picasso La calastra y cultura Le echó la mano Le echó la mano La de Rocio jurado Como una ola Como una ola La de Lola Flores Nuestra Paraona La que nació en el sur del sur La de las ocho hermanas La del mar de Aniaba Y la del campo y la luz La de José y su venta La de los pueblos blancos La que con su dialecto Cambia los diccionarios La de Machado y Lorca Albert y su poesía La de la blanca y verde Así es Andalucía La que en el camino De Rocío Un día se bautizó La que semana santa Una santa Cantó La del amor embujado De Manuel de Falla La del compa flamenco Ayano Vicarra La que pisa esta uva Un pa' el día Y cogió ese borrazo La que cogió un vestido Y de voz Te lo llenó La del color de un cuadro De Pablo, Ruy, Picasso La que a las tres culturas Las tres solas manos Ay, la del toro y el olivo La de la risa La del llanto Y la que dio menuda noche Y a mí de niña Cantando La del amor La del amor La del amor La del amor